Y esto se aprendió con los arridos de Colombia Show Yo ya me estaba listando para irme a disfrutar Los niños gritaban fuerte, el desfile va a comenzar Sombrero, poncho y carioca, su madre la estreña ya La frita, anguilas, crispetas, el abuelo cargando está La frita, anguilas, crispetas, el abuelo cargando está Que vivan los carnavales, gritaba la gente Que carrosas tan bonitas, ponen el ambiente Y los burgas tocando, tomando aguardiente Y las comparsas al centro, bailan con el duende Y como lo goza, Valdemar Carval, Carrico Mijito coja a los niños, el desfile va a terminar Eso me decía mi negra, no los vayan a estropear Las orquestas en el parque, los arrieros van a tocar Mijita denme un trayito y pongámonos a bailar Mijita denme un trayito y pongámonos a bailar Mijita denme un trayito y pongámonos a bailar Sarrazo toca la orquesta, gritaba la gente Y las muchachas bonitas, ponen el ambiente Y los amigos del barrio, tomando aguardiente Y las comparsas al centro, bailan con el duende Mijita denme un trayito y pongámonos a bailar Mijita denme un trayito y pongámonos a bailar Y las comparsas al centro, bailan con el duende Esta es tu canción, Jaime Villacorte Mijita denme un trayito y pongámonos a bailar Sarrazo toca la orquesta, gritaba la gente Y las muchachas bonitas, ponen el ambiente Y los amigos del barrio, tomando aguardiente Y las comparsas al centro, bailan con el duende Especialmente la orquesta, bailan con el duende Sigue haz. Mijita denme un trayito y pongámonos a bailar Mijita denme un trayito y pongámono a bailar Mijita denme un trayito y pongámonos a bailar